Bueno, en lo que Antonio respecta hice esta pequeña animación de ejemplo donde utilizo Cloth y ahora les voy a mostrar las settings. También está el archivo .blend en caso que lo quieran chequear. Es bastante sencillo. Tiene self-collisions, como ven. Tiene pinning of Cloth a un Vertex Group, que también es bastante simple. Tiene, bueno, básicamente la parte superior está en rojo para que no le afecte el Cloth. Y solo la parte de abajo está siendo afectada. También estoy utilizando una malla de colisión, bastante simple. Y como pueden ver también en el archivo .blend, el chequeo de Cloth no difiere mucho de lo que ya estuvimos probando antes. Este rigging no se preocupen, lo hice solamente para la animación esta, para esta pequeña animación. Espero que alguien lo retome, que le borre todos los huesos y haga uno entero. La animación es por huesos, es keyframe, keyframe. Excepto lo que refiere a Cloth, ¿no? Y cuando mueve la cola es simplemente una curva con extrapolación cíclica. Así que, ese fue Antonio. No.